Vengan chicos, ¡escapemos del volcán corriendo por allá! Voy voy, voy voy, voy voy, voy voy, voy... Conmigo ven, baja hasta aquí lo fundo, ¿es? El cero aquí puedo mirar, baja el nala Y descubrir conmigo ven, baja hasta aquí En la superficie con el snorkel voy, medusas y cangrejos, muy cerca estoy yo. En un mar profundo hacia abajo nadaré, voy, 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 conmigo ve, baja cajillo fumo ve. En el seno aquí puedo mirar, tan pelada y descubrir conmigo ve, baja hasta aquí. Un marino fue al mar, para ver que podía ver, y todo lo que pudo ver, y el mar azul profundo es conmigo ve. Baja hasta aquí profundo es, en el seno aquí puedo mirar, bajo el agua, y descubrir conmigo ve. Baja hasta aquí, a nadar con verse. Baja hasta aquí, con los cangrejos. Todos aquí nos divertiremos Versión en español, doblajes internacionales en Chile ¡Cantemos! 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 ¡Adiós!